Música Aquí rifando Y bajo el cartón Son puentes, martes, billones Vengo como el homo de la hierba en dosis fuertes Hablan varios barrios diarios, rifan delincuentes Llegué de repente, quiere pleito, buena suerte Acá le damos lo que ocupa y respete Estoy muy paciente por verte y desconocerte El ambiente está bien caliente, aquí vamos a deshacerte Hablar sin alta, bien presente, tiro en mente Y así parlo, no la gente, mucho gusto conocerte En un toque, puede ser que te descuente Pues mantén caldo en concha y una tres cincuenta y siete Saben el acción, te hablan después, no sé la mente Te repito, yo soy bajo, que cumple lo que promete Nadie le haga el palo como tu pinche chapete Que se enfrente, el más valiente que la suave Y que se siente, cuentes, fuentes y billones Se mueven frecuentemente Se llaman hablando, ya los dos pares de frente Mucho a este lado, puro güey maldito Puro pelón, esmadroso de este morri Pero ese morro ya no juega con juguetes Solo juega con fuentes fuertes y billetes Mucho a este lado, puro güey maldito Puro pelón, esmadroso de este morri Pero ese morro ya no juega con juguetes Solo juega con juguetes fuertes y billetes Ya lo corta de ningún punto cerrarle Saca la navaja Un acero siente que en la panza se te impagia Te forma una raja que te manda pa' la caja A ver cual loco quiere riña Ahí va un poco de plomo pa' que griten como niñas Siento tomando enemigos en este campo de guerra Te manda el gatillo como un hacendado cuidando sus tierras Así que no te metas, neta, que te lamenta Y la raza está maniaca, la vida es violenta Ya puro guanatos vato, tú eres novato Si le brincaste perroñados, te hacemos un cuatro Cuerpo rayado, aquí en el fa' la vida loca Loco drogado, un visto inhalo, mucha coca El marihuana, acá yo soy el más tumbado No te desesperes, sé que me la puedes curar Tu macho a este lado, puro güey maldito Puro pelón, esmadroso de este morri Pero ese morro ya no juega con juguetes Solo juega con fuentes fuertes y billetes Tu macho a este lado, puro güey maldito Puro pelón, esmadroso de este morri Pero ese morro ya no juega con juguetes Solo juega con fuentes fuertes y billetes